La agricultura es un lenguaje universal, donde necesitamos herramientas actuales para entenderla. Es nuestro objetivo llegar a usted con toda la información para llevar el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Bienvenidos a su programa, Frente al Acontecer del Campo. Los invito a que nos acompañen en nuestro recorrido iniciando con los temas del día. Bienvenidos. Temas del día. Cómo reutilizar el agua que consumimos aplicándola a la agricultura. Tecnología eslovaca para el buen funcionamiento en plantas de agua residuales. Los beneficios de utilizar plantas de agua residuales. El agua, un recurso vital que todos debemos cuidar. ¿Será que se puede reutilizar el agua que consumimos en nuestros hogares? En Pereira ya están aplicando esto con tecnología eslovaca. Veamos con Gloria Patricia y sus invitados. Gloria Patricia, adelante. Así es, Julia Andrea, Tecnologías Eslovacas, donde hoy vamos a tener la oportunidad de esta linda ciudad de Pereira, la vereda, la puneta, la finca, la gaviota, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo implementar un tratamiento de aguas residuales para nuestras casas y utilizarlas en los jardines o en los huertos. Con María Inés Espitia y Lugo Mir vamos a tener la oportunidad de conocer de esta tecnología. María Inés, muchas gracias por recibirnos aquí en esta linda ciudad y en esta vereda. Gracias a ti, Gloria, por visitarnos aquí en la empresa Biotar Limitada, donde estamos trabajando en la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales para las viviendas y aquellas empresas que no cuentan con el tema de alcantarillado que están ubicadas a las afueras de la ciudad. Esta es una nueva tecnología que estamos manejando. Se llama flujo vertical por laberinto. Nosotros trabajamos con bacterias biológicas. Esta agua la podemos reutilizar para el regado de jardines, lavado de pisos, vertirlas a las fuentes hídricas. Nosotros en este caso la estamos virtiendo a un lago con peces y la reutilizamos también para el regado del cultivo del café que tenemos acá. Son muchas las bondades de este sistema, además porque los lodos que salen de ahí son unos lodos que también se pueden utilizar para abonar el mismo café, que eso es lo que hacemos acá. No genera malos olores, pueden estar instaladas muy cerca a la vivienda porque no les daña el ambiente visual. Son muchas las ventajas que podemos tener al instalar un sistema como estos en nuestras casas. Luomir, María Inés nos habla de las ventajas que podemos tener estas plantas de tratamiento de aguas residuales, pero la mayoría de las fincas dicen yo tengo un pozo séptico, entonces para qué yo implementar, si tengo un pozo séptico y para qué implementar en mi finca esta planta de aguas residuales. Porque nuestra planta limpia agua hasta el 97%, no produce mal olor y necesita espacio muy pequeño. Y María Inés, tengo una pregunta, ¿estos peces son para el consumo? Claro, para el consumo, es porque es un agua que estamos entregando ya limpia, ya descontaminada en un 97% mínimo, que no va a afectar la vida de los peces en este lago. Plantas de tratamiento de aguas residuales para mis fincas, para mis casas unifamiliares, porque los habitantes de Pereira ya lo están haciendo. Iniciamos nuestro recorrido por esta linda ciudad, Pereira. María Inés, iniciamos nuestro recorrido y viendo el cafetal que tiene alrededor, la felicito porque tiene un bonito cafetal y también tiene un buen lago y más adelante me va a invitar a un pescado de esos. Claro que sí, Gloria, con mucho gusto te invito a tomar café y a comer el pescado. Bueno María Inés, ya estamos en la planta, ¿cómo funciona? Porque uno la ve como muy bien y de aquí a esta planta uno ve de allí que el agua sale como muy limpia, ¿cómo funciona esta planta? Bueno, esta es una tecnología eslovaca que funciona con unas bacterias aeróbicas y anaeróbicas dentro del mismo sistema. Estas bacterias eliminan el nitrógeno, el fósforo y el amoníaco, que son los causantes de los malos olores también en la planta. El proceso es completamente biológico y se entrega un agua limpia en un 97%. Pueden estar instaladas muy cerca a las viviendas porque no le generan ninguna clase de olores. A esta planta llegan todas las aguas residuales de la vivienda, del sanitario, duchas, lavadora, cocina, sin necesidad de trampa de grasa. María Inés, le veo que la planta tiene seis compartimientos, cada compartimiento tiene una labor especial. Si cada sección de la planta tiene una función especial, que la explicará a continuación el técnico de la empresa, el señor Walter Llano, que es el que paso por paso le dirá en qué consiste todo el funcionamiento de la planta. Con ese tema de plantas de aguas residuales para nuestras fincas, para nuestras casas unifamiliares, ya regresamos. Después de conocer el funcionamiento de la tecnología eslovaca en plantas de tratamiento de aguas residuales, veamos cómo se construye y funciona una de estas plantas y cómo se puede reutilizar estas aguas. Conozcamos estas respuestas con Gloria Patricia y sus invitados. Así es, Julia Andrea, ¿se puede reutilizar el agua que gastamos en las cocinas, el baño y la lavadora? ¿Y cómo aplicarlos y cómo usarlos en la jardinería, por ejemplo? ¿Y por qué no en algunos cultivos? Walter, con esta planta le estamos enseñando a nuestros talentos que sí se puede lograr eso. Claro que sí, porque esto es un proceso anaerobio, un proceso aerobio en este mismo sistema. Esto, el agua, como pueden ver, ahí por este tubo entra el agua del sanitario, cocina, ducha, lavadora, aguas grises, aguas negras. Eso hace un proceso de flujo vertical por laberinto. Bueno, después de este proceso, este tiempo de retención, el agua ya, los lodos son pesados, ya ellos cuando van pasando aquí al centro, que es el campo de clarificación, los lodos son más pesados que el agua, ellos se decantan. Y el agua va subiendo ya limpia, con un 97%, ya como les dije ahora, puede ser utilizada para regar el cultivo, lavado de patios, llevarla a un lago para peces sin ningún problema. Y el lodo que se decanta vuelve a esta parte a través de este tubo, para volver y jugar el proceso de circulación. Bueno, este proceso funciona con aire. El aire entra a través de un compresor pequeño, que ahorita lo podemos mirar, entra por esta manguera a estas llaves. El agua de entrada de esta parte, la recibe esta rejilla. Aquí es donde se queda todo lo que no es biodegradable, como toallitas, pañitos, bolsas, plásticas, pelos, etc. Aquí entra el agua, el agua baja, pasa por debajo al segundo, ahí como pueden ver, por encima pasa al tercero, vuelve y baja y pasa por debajo al cuarto. Al fondo, en el cuarto, tiene un tubo que comunica con el primero, donde el agua está circulando constantemente en la parte anaerobia. Después, por encima, por esta esquina, pasa a la parte aerobia, donde se hace el otro proceso de limpieza. Ya vimos las diferentes formas como se puede reutilizar el agua. Ahora, conozcamos la experiencia del ingeniero Jorge Toro, que nos va a contar cuáles son los beneficios que le ha traído la reutilización de aguas. Veamos. En las aguas negras, la totalidad de las aguas negras y de las aguas de la cocina y residuales de lavado de ropa, todo llega aquí, sin necesidad de trampa de grasas. Se irriga por bajo tierra, por todos los frutales que hay aquí, no hay olores molestos, no hay ninguno, ni manejo difícil tampoco. El manejo es una vez a la semana reblujar los lodos y no más. Lugo Mir, ya vimos cómo funciona esta planta ahí en la finca y en el terreno. Ahora vamos a conocer cómo la fabrican. A eso todo explicará mi jefe de taller, Walter. Vamos a ver cómo se fabrican estas plantas de aguas residuales. Esto es un material de polipropileno de alta densidad. Este material es importado de Europa, de Eslovaquia. Las hojas vienen de 4 metros por 1,50. Estas son de un grosor de 8 milímetros. Hay notas de 15 milímetros que ya vienen con una medida de 4 por 2 metros de ancho. Las hojas las traemos aquí al taller. Cada planta tiene una medida. Según la medida, así mismo vamos a construir la planta. Aquí podemos soldar las hojas para construir los tanques en los cuales se va a llevar la fabricación de la planta. Aquí podemos soldar una hoja que tenga 2 metros de ancho por el largor que se requiera. Cuando ya vamos a soldar las plantas por dentro, los compartimentos, las paredes, ya necesitamos una pistola manual porque con esta máquina no podríamos soldar las paredes que en el interior de la planta. Recordemos que esto es una tecnología europea, de Eslovaquia, la cual se ha implementado en más de 26 países europeos. Lubomir, tuvimos la oportunidad de conocer cómo fabrican ustedes estas plantas de tratamiento de aguas residuales que se pueden utilizar para las fincas y para las casas. Ahora bien, sabemos que ustedes están haciendo unos experimentos con estos tanques. Hablemos un poco de qué son esos experimentos que están haciendo ustedes acá. Sí, esta planta que tenemos abajo, que miramos, para mí funciona como en mi laboratorio. Ahora pruebo limpiar agua dulce del proceso de café. Aquí es lleno hasta aquí con miel de café. Y cada día damos más o menos 30 litros de miel de café a esta planta. Ya se limpió agua, pero se limpió visual. Yo quiero dar esta agua al laboratorio, saber si DBO, DQO, está en nivel que es posible dar directo al recipiente. ¿El fin de ustedes hacer la investigación es por qué? ¿Por qué? Porque me gusta guardar naturaleza, no matar vida en ríos. Pero adicionalmente el azúcar es muy fuerte. Azúcar necesita mucho oxígeno para limpiar y toma todo oxígeno de ríos, de lagos. Y después no es bastante oxígeno para vida en ríos. Y esto sería una solución para el sector cafetero que a veces produce mucha miel de café. Sí. Importante para ayudar al sector cafetero que a veces produce la miel de café, eso se va a los ríos y se convierte en un problema. El UOMIR, continuamos con este tema enseñándoles desde Pereira a nuestros televidentes cómo implementar dentro de sus casas o fincas plantas de tratamiento de aguas residuales. Tanques de aguas residuales. Veamos cómo se pueden utilizar en la piscicultura, dándole oxígeno a los lagos de los peces y qué manejos se le dan a los lodos como abonos para jardines y cultivo de café. ¡Adelante! El agua, un recurso hídrico que todos tenemos que aprender a manejar y cuidar. Con Walter tuvimos la oportunidad de aprender cómo es la fabricación de estas plantas y la importancia de implementarlas en nuestras fincas o casas. Ahora, Walter, hablemos un poco de este tanque, que también vimos cómo también lo fabrican. Sí, este tanque es aerobio, es el mismo sistema que se utiliza en la planta de tratamiento de aguas en la parte aerobia. Esto, el proceso es con una manga como esta, dentro lleva este tubo y a los lados lleva las conexiones, un tapón y una conexión donde va a ir la manguera de aire que es esta, que ven aquí. Funciona también con el compresor, sirve en este tanque para dar oxígeno a los peces, digamos así, donde hay una piscicultura, sirve como oxígeno a los peces, donde no hay forma de oxigenarlos por medio de agua, de una quebrada, de una manguera, se le utiliza solo una manga como esta, adaptada a un compresor que tiene un gasto mínimo de energía, un consumo mínimo y va a tener los peces ahí oxigenados sin ningún problema. No necesita tener una quebrada cerca, no necesita tener mangueras extensas que lleguen al lago para darle oxígeno, sino que solo con esta manguera, es muy manual, muy económica y se puede utilizar. Aquí el agua que sale de la planta puede ir sin ningún problema al lago y los lodos que produce la planta también sin ningún problema, los damos como alimento para los peces y abono para el café. Este es el lodo que produce la planta de tratamientos de aguas residuales. Este lodo, como pueden ver, lo podemos dar directo al jardín, al café, a un compostaje, no tiene ningún problema porque según los resultados del laboratorio, se ha visto que no tiene ninguna clase de contaminación ni ningún mal hacia las plantas y hacia los peces. Es un abono orgánico muy alto, incluso uno lo puede revolver con gallinaza, con tierra, con el compostaje, no tiene ningún problema, no tiene que ser enterrado a una profundidad conveniente, ni con ningún químico, cal y nada, puede ir directamente a las plantas. Luego de conocer la importancia de utilizar los lodos como abonos orgánicos, veamos una experiencia de reutilizar las aguas residuales en una casa, con Patricia Duque. Adelante. Pues la verdad es que con la dificultad que había, con las limpiezas, el olor, de todos los pozos sépticos me parecía muy antigiénico y me parecía muy poco ecológico. Yo tengo una casa totalmente ecológica y por eso me decidí por esta máquina, porque es una máquina que no tiene mantenimiento de ninguna clase, que no produce olores, que se recicla absolutamente todo lo que cae. Es con la única máquina que, por ejemplo, viviendo en el campo como vivo yo, sin pozo séptico puedes echar papeles en el baño, una serie de garantías que no me daba ningún pozo séptico. No es sino ver el jardín, todos los lodos, todas las, inclusive es tan sana, tan pura el agua que sale reciclada, que toda va a parar al lago, en el lago yo tengo peces. Todos los lodos que se producen con la máquina se reciclan, se utilizan para compost, para las plantas, para las flores, para todo. O sea, que los beneficios son 100% de todo lo que se puede uno imaginar en reciclaje y en manejo de aguas residuales. Ya no se trata de la abundancia del agua, se trata, primero que todo, la parte ecológica de contaminación con respecto a olores, a los manejos y limpiezas de los pozos sépticos. En eso yo soy una persona que tengo perros y en la planta yo puedo purificar absolutamente todo el agua que sale de la casa. O sea, yo no tengo residuos tóxicos, yo no tengo olores, yo no tengo absolutamente nada en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se trata de la economía del agua, porque si para eso fuera yo tengo un lago, es un lago que es un nacimiento natural. Entonces, yo no tendría ninguna necesidad de tener una planta de purificación, una planta de reciclaje de aguas. Plantas de aguas residuales para nuestras casas, cómodas y portátiles. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer los beneficios y cómo implementarlas en nuestras fincas y en nuestras casas. ¿Por qué trae la Colombia? Porque cuando estuve primera vez como turista aquí, yo vi que fincas, casas utilizan pozos sépticos y yo quise llevar aquí nueva tecnología que limpia agua. Sí se puede reutilizar el agua que utilizamos en nuestra cocina y en nuestros baños. Este es un bello ejemplo que hoy les hemos enseñado de la linda ciudad de Pereira. Unas personas que están trabajando para que nuestros recursos hídricos cada día tengamos mejor forma de manejarlos y darle un buen uso a las aguas reutilizadas o a las aguas residuales que generamos en nuestra casa. Julia Andrea, continúe usted con frente al acontecer del campo. Siempre lo digo, me quedo conociendo más de estas tecnologías. Gracias Gloria Patricia y en efecto las personas tienen algunas inquietudes acerca del tratamiento de aguas residuales. Al ingeniero John Fernando Jaramillo le agradecemos por acompañarnos y sabemos que usted se encuentra vinculado a una de las empresas más grandes a nivel de Latinoamérica en cuanto a la potabilización. E igualmente aquí en Medellín se cuenta con una de las plantas más completas en Colombia del tratamiento de aguas residuales. Efectivamente Julia Andrea, en este momento nosotros tenemos una planta que es orgullo de EPM, como quiera que es líder en el tratamiento de las aguas residuales. Ingeniero, con este modelo exitoso y además de tecnología aplicada que vemos en el tratamiento de aguas residuales, lo invito a que veamos las preguntas de nuestros televidentes e igualmente le deseo el paso para que le dé respuesta. Ok Julia Andrea. Veamos. Las estadísticas dicen que se tratan las aguas residuales un 32%, siendo la realidad que es solamente un 8 o un 10. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver principalmente con la infraestructura que se tiene instalada en el país y que se está operando. Realmente, como ocurre en muchas obras, hay elefantes blancos, o sea, hay plantas que están construidas pero que realmente no se operan o se operan mal. En este caso, digamos, en empresas públicas nosotros tenemos una planta que es la planta de San Fernando, la cual no solamente la tenemos construida con todos los requerimientos de ley para poder que el agua, una vez descargada al río Medellín, pueda cumplir con los parámetros exigidos por la norma, sino que también lo hacemos a unos costos eficientes de tal forma que podamos, en este caso, responderle a la comunidad, responderle al medio ambiente, responderle a la salud, con lo que tiene que ver con este requisito indispensable como es el tratamiento de las aguas residuales. ¿Por qué es necesario dar tratamiento a las aguas residuales? Bueno, es necesario porque si no, estas aguas entrarían a contaminar los ríos, las quebradas y por tanto a deteriorarse, no solamente el paisaje, en términos de olores, en términos de aguas muy desagradables a la vista de las personas, sino que también la parte salubre. ¿Por qué es tan costoso el tratamiento de aguas residuales? Bueno, el tratamiento de aguas residuales es muy costoso porque todas las acciones que implican recolectar el agua residual, llevarla a las plantas de tratamiento y aplicarle todos los procesos que se llevan a cabo es mucho más costoso que, por ejemplo, potabilizar un agua. ¿Qué programas tiene el gobierno para descontaminar los ríos? Bueno, realmente el gobierno, a través de las empresas de servicios públicos y a través de las entidades que controlan y vigilan el cumplimiento de la normatividad, están haciendo esfuerzos para poder lograr que el tratamiento de las aguas residuales sea un hecho. ¿Las aguas residuales se pueden utilizar para la agricultura? El agua residual, digamos, directamente para el uso de la agricultura no se puede utilizar porque hay unos riesgos de contaminación principalmente patógena. Segundo, si el agua residual es un agua que contiene residuos industriales, también pueden estos residuos poner en peligro las plantas que están directamente cultivándose. Por tanto, lo más debido es, inicialmente, tratar esas aguas y una vez el agua tratada, por ejemplo, el agua que se sobra del tratamiento, que es un agua mucho más descontaminada, previo, pretratamiento, digamos, desinfección, filtración, se puede utilizar para riegos y así aprovecharla en la parte agrícola. Gracias. 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 Gracias.